Saca una que no es ninguna Estoy perdiendo la pinche cordura Ya no hay cura, pa' mi locura Ando alucinado, bien volado viendo figuras Santa María, llena de desgracia Que no se acabe el alcohol ni la sustancia Todo por esta maldita vacancia Siento que me muero en la ambulancia Muero por mi barrio si es necesario Ando con cuidado al tiro del contrario Quiero ser millonario, me cuida una corta Me gusta esta pinche vida que lo joda Subele pa' que retumbe, todos andamos arriba en la nube La borrachera a veces se me sube Recuerdo que de niño nada sube Son una casa que da de cartón De mis padres la educación Dicen que son calle pero no No se meten pa' mi callejón Tomando cantones de bar tus maricones El plomo está en el clavo, soy un burla Cachullones, compadre Me volví a quedar sin vieja el chile Que no valgo madre Pues pa' luego es tarde Como dice la banda Vamos pa' la calle a levantarnos unas nalgas Ni salgas con falda Que más voy a insistir Mamá solta que piernotas dime a que horas van a abrir Ven aquí con tu perro consentido El asiento es reclinable y yo quiero chingar contigo No obligo, me la llevo suavecito Te derrito todo el chocho con besos en el cuello Subete morena que no te de pena Guacha como sus malos bajos en la cajuela Te invito una chela en alguna calle oscura Aquí traigo cultura por si hacemos travesuras Mamá caminas porque quieres Con ese culito te ande sobran los choferes No prefieres que este perro te acompañe En la calle muchos lobos y no quiero que te dañes Ya me voy y no alcancé a comer Así es el viejo pero es bueno yo voy a sus seis Me doy un suave y me repongo ya me siento bien El vato sabe si se quema me quemo también Chingo de golpes a mi vida ya me acostumbre Ni yo pensaba chile a todo lo que le atoré Y aunque malandro pero trato de darle padela Los vergasos me hicieron tengo mi propia escuela Si te contara yo no canto pero diles que Ya fui sesenta y le chingué desde el módulo aquel Y desde entonces que salimos ya no salí bien Soy treinta y cinco y el señor no te sube a cualquier No mucho acaso hay otro mas Llámenme cualquiera ya en la militara Poco no hasta mi apodo me queda Me dicen topo pero solo cuando especho tierra Yo no me escondo pura verga yo te ando en la guerra Puro veneno fino en la cabina cocinando Puro patro chico con la gente que yo ando Sueltenme ese perro que se la pasa ladrando Tenemos la receta pa' que ya no anden llorando Con una molly esas que te ponen bien horny Te grabo gimiendo y te subo para el hombre Only problemas con los contras y la poli No se que te gusto cuando me visto de home La banda la vivo de parranda Aquel que paga manda y hoy me toco la tanda Si el huevo lo demanda soy bien goloso panda Que rollo como anda bien roja como Wanda Con todos los poderes del mundo en mi cabeza Es mejor que te enteres por mi que con la raza Me encantan las mujeres la droga y la cerveza Chiquita ni me esperes yo no llego a la casa Ya saben lo que pasa si se prende la brasa Cuando fumo mostaza parezco de la NASA Composte de desgrasa hasta que el cuerpo aguante Total que si fracasa soy su representante De algo muy importante pa' que tenga presente La vida es un instante la muerte es inminente Así que pa' adelante pa' que nadie le cuente Yo aquí sigo triunfante bien loco de la mente Una bandera con una guila si muy mi tierra es esta Me vale si mi cielo si mi acento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pal jale los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Los colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno nos puso la situación De no terminar de estela y terminar en la prisión Viva México ladrones Que son el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a 20 Y ahí están mis 20 pa' la cagua, caguas Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Agua, guau, JP, yo, JP, Lucas Guanas, Montequín, Aguas, Tijuas, San Lucas San Luis Potoyez, Mataulipas, La Puebloca Dime si yo no loco, acá tienen lo que buscas No loco, acá tienen lo que buscas 16 o 17, va la verga, meto 20 Dos de heladas de barras calientes pa' que no tienten Me puso callón de cuadro y se juntó mi gente San Luis y Potosí armado, ande pa' que cuente Puedo marihuana, es la misma, no me calmo Traigo mis herramientas, no me chingo, lo desarmo Como quiera no me alarmo La calle está caliente, loco, se nos metió el diablo Me gusta andar arriba, son los fines de semana Ya se la sabe pana, fumando la marihuana Y no trae canela, lo quemamos de manzana Los míos, dos mañosos, no rolo con gente sana Abranse cabrones, chicos mexicanos partiendo sin necesidad de palanca Todos jugamos en la misma tica, yo estoy titulado, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa, colaboro y mi carrera se levanta Dijo cabrón que antes no tenía nada, se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata Encida por los desbarata, con cada escalón que estuve Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay 12 raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pague el Uber Si alguien me tira es porque se ha pedido Y esto vino en algo si quieres de mi parte No quiero darla de grande pero si me tiras la neta me trajo a humillarte Si sos capitán llego al estandarte Somos YouTube con los que hacemos arte Este flow si es de Marte, tú dale like y comparte Sabes por qué sigo en el Huatú en todo el mapa No somos los mismos que esos perros de corbata Venimos del barrio y los cebo nunca me faltan Somos la pandilla que en todo México aguanta Vente si quieres de frente con toda tu gente Que no tengo miedo y tengo un trato con la muerte Aquí todo el día se mete de la más fuerte Ya se hizo costumbre que el terreno esté caliente Todo el mundo tiene ganas de hacer dinero Sin andar buscándome el estelo al extranjero Yo no tengo reglas siempre hago lo que yo quiero Me dijo mi abuelo que la familia es primero Sin nada pesa al agua voy de civilón Con los de siempre y son mis hijos que me dan amor Me ponen profesión bandido cada que me voy Les doy un beso y cuando lloro digo que es sudor Mi flaquita tus velitas eso es de renglón Le creo al diablo pero a ti le va a venir un dios A lo mejor por miedo hiciera eso ya se me quitó Gabacha siempre aquí normal un loco más loco que yo Ahí llego y nunca llego son los guangos Dan desvelos si supieras en el monte a veces duermo Y con cocotes me despiertan mi relevo Bala me hacen la devuelvo Siempre traigo de la que me quita el sueño Los cuarteleamos fue el infierno Llegamos como Rambo fueron de nuevo Laredo Los granadas solo paraban en el pueblo Que están los gringos de aquel lado se escondieron A nadie nos gustó aquella noticia que nos dieron Tengan cuidado que cuidado este terreno Si no velazos se guardaron tan sereno En la patrulla con el viejo voy sonriendo Así está el pedo cuido al mando y yo entiendo al ingrato Ya puso guardia pa' comer aquí estoy con el vato Porque cualquier momento es bueno pa' echarnos un taco Ahorita se nos baja con un pinche topón con los guachos Que ya descansen los que ya no contaron el dato Que no fue uno estoy hablando de muchos de tantos Que no es por hambre no más por pinche pegarle al macho Ella lo siempre gana dime a mi si yo con el trabajo Que quedo el comando exclusivo Vamos a ver si a nuevo Y puro del récord Me topo Macabélico 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 Si Ya No A